¡Gracias! Dios mío, no te hagas tanta ilusión, esa mujer a quien amas, le pertenece a otro amor. Si te quisiera un poquito, no pondría tantos pretextos. Estaría siempre contigo, no esquivaría los momentos. No te hagas más ilusiones, entiende ya por favor, olvídala lo más pronto. Este consejo te doy, piénsalo bien y comprende. Es imposible alcanzar, una estrella del cielo, nunca lo vas a lograr. Es imposible alcanzar, una estrella del cielo, no existo, nunca lo vas a lograr. Y no hay algo, no hay algo que quiere. No hay algo que le da, no hay algo que le da. Que no hay algo que le da, no hay algo que le da. Lo másábamos que no es posible. No hay algo que le da, no hay algo que le da. En ella no pienses más, que mi alma sufre contigo, y me ha dado por llorar. No tengo pena en decirlo, porque lo voy a negar, por favor corazón mío, ya no me atormentes más. No te hagas más ilusiones, entiende ya por favor, olvídala lo más pronto. Este consejo te doy, piénsalo bien y comprende. Es imposible alcanzar, como una estrella del cielo. Nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a lograr.